Viernes de la tercera semana de Pascua Del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo del 52 al 59 En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él. Así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el final del discurso de Jesús sobre el pan de la vida, el tema es ya claramente eucarístico. Antes hablaba de la fe, de ver y creer en el enviado de Dios. Ahora habla de comer y beber la carne y la sangre de Jesús, que va a dar parte la vida del mundo en la cruz. Pero también en la Eucaristía, porque ha querido que la comunidad celebre este memorial de la cruz. Ahora la dificultad que tienen sus oyentes es típicamente eucarístico. Se pregunta cómo puede éste darnos a comer su carne. Antes había sido cristológico, como dice éste que ha bajado del cielo. El fruto del comer y beber a Cristo es el mismo que el de creer en él. Participar de su vida. Antes había dicho, el que cree tiene vida eterna. Ahora dice, el que come de este pan vivirá para siempre. Para entender correctamente este texto es necesario tener en cuenta lo siguiente. Primero, lo más probable es que Jesús no dijo estas palabras. Al unir comer la carne con beber la sangre, Seguramente estamos ante una añadidura del redactor final del cuarto evangelio para conectar el discurso de Jesús con la ceremonia eucarística que ya entonces celebraban las comunidades cristianas. Y segundo, en la Eucaristía está presente Jesús. Pero en la Eucaristía no nos comemos el cuerpo histórico de Jesús, el cuerpo que nació de María y que murió en la cruz. No comemos ese cuerpo porque ese cuerpo ya no existe. En la Eucaristía recibimos a Cristo resucitado. Lo recibimos realmente, de verdad. Pero eso se ha explicado en la iglesia de diferente manera. San Agustín decía que la Eucaristía es una figura que nos manda comulgar con la pasión del Señor. Esta comunión la entendió la iglesia de forma simbólica durante más de diez siglos. Comulgar es unirse a Cristo de forma que la persona y la vida de Jesús están presentes en la vida del que comulga. Cristo dirá, el que come mi carne y ve mi sangre o habita en mí y yo en él. La intercomunicación entre el resucitado y sus fieles en la Eucaristía y añade una comparación que no nos hubiéramos atrevido nosotros a afirmar. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo el que me come vivirá por mí. La unión de Cristo con su Padre es misteriosa, vital y profunda. Pues así quiere Cristo que sea la de los que lo reciben y le comen. No dice que vivirá para mí, sino por mí. Como luego dirá que los sarmientos viven si permanecen unidos a la vid y que es el mismo Cristo. El discurso de Jesús nos invita a pensar si nuestras celebraciones de la Eucaristía producen en nosotros esos efectos que él anunciaba en Cafarnaún. Se nota que a medida que celebramos la Eucaristía y en ella participamos de la carne y sangre de Cristo, estamos más fuertes en nuestro camino de fe, en nuestra lucha contra el mal, o seguimos débiles, enfermos y apáticos. Lo que dice Jesús, el que me come permanece en mí y yo en él. Es verdad para nosotros solo durante el momento de la comunión o también a lo largo de toda nuestra jornada. Después de la comunión, en estos breves momentos de silencio y oración personal, le podemos pedir al Señor, a quien hemos recibido este alimento como alimento, que en verdad nos da su vida, su salud, su fortaleza, y que nos la dé para toda la jornada, porque la necesitamos para vivir como seguidores suyos día tras día. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones, y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo, suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta, y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti, y a toda tu familia. Bendiciones.